Hagan de cuenta que tenemos una venda y también tenemos cubierta la boca y ustedes no van a entender, no debo decir más, solamente escuchen Se llama Da Miedo Vivir da miedo por los que roban, los que matan Pero más miedo me da saber que hay tantas voces que se caen Mientras los demonios que mienten a su pueblo con sus palabras nos engañan Miedo dan los pobres que cada día son más y ellos nunca ganan Miedo da tanta pobreza que por hambre se peca cuando para tragar no alcanza Miedo da condenar a tantos verdugos inocentes que solo obedecen Ni buenos ni malos, la pobreza nos enfrenta nos aniquila entre hermanos Miedo da que a vivir en tanta... te estés acostumbrando Miedo da tanta pobreza y que la violencia en vista a los más necesitados Dolor e impotencia da ver a mis hermanos y no saber cómo llevarlos Miedo es vergüenza y rabia por muchos que como yo Por muchos que como yo, por miedo nos callamos Miedo da darnos cuenta que entre pobres nos enfrentan Somos hermanos, no enemigos Que si en la sangre y los ideales existe diferencia A muchos nos hermanan el dolor, el miedo y la pobreza Miedo da compañeros ¡Horror! ¡Horror da no ser libre en esta patria que es mi tierra! Ese da miedo compañeros ¡Horror da no ser libre en esta patria que es en esta patria que es mal pobreza! Gracias.